¿Estás grabando? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy gritando, ¿no? Ya no necesito gritar. Sean bienvenidos nuevamente a este tutorial. Bello tutorial donde te enseñaremos los tres tips para que usted pueda fluir en la danza contemporánea. ¡Qué aburrido! Bienvenido nuevamente a mi canal. Acá hay música que no hay, pero está sonando en edición. Bueno, para este video, como leíste en la portada, vas a aprender los tres tips que te van a salvar. Te van a salvar en el momento en que quieras ir a una clase de danza contemporánea y caigas así diciendo, ¡Uy, qué bajón! Pero menos mal que sé los tips que te dio Germán. Con estos tips vos entras a una clase y sos Dios. Ya te di los tips de la ropa, ya entraste con toda la mejor a esa clase. Ahora te tiro los tips de la fisicalidad. Con estos tips acordate, acordate que la vas a romper. Bien, primer tips. ¿Cuál es el primer tip? Algo que te va a servir bastante para que te puedas manejar en una clase, más allá del espacio, lo que te dije. En la clase siempre es básico, pasa en el ballet, pasa en el contemporáneo, pero vas a entender si comprendés que todo lo que se mete, se expande. Todo lo que se contrae, se expande. O todo lo que se expande, se contrae. Todo lo que se expande, se contrae. Todo lo que, por ejemplo, se expande, se contrae. Todo lo que, curu, 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 salakaran, krankan. ¿Entendés? Trucu, 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 trucu. No es algo que lo inventé yo. Viene del passing through, de otras técnicas. Pero se trata de eso, de tomar todo lo que está afuera y llevarlo hacia vos. O todo lo que tenés hacia vos, llevarlo hacia afuera. Que si vos entendés eso, vas a lesionarte menos, vas a trabajar más en la clase, en distintos frentes. Lo que importa es que vos entiendas que es, por ejemplo, si querés ir al piso, un ejemplo. Vos estás acá y para ir al piso necesitas contraerte. ¿Vachai? Vos para ir al piso necesitas contraerte. Y después volver a salir. O ir, por ejemplo, estás abierto y para girar te cerrás. Y te abrís, y te cerrás, y te abrís, y te cerrás, y te abrís, y te cerrás. ¿Cachai? Está buenísimo el tip, está buenisísimo. El segundo tip. ¿Cuál era el segundo tip? El segundo tip que vas a encontrar en este videotutorial sobre la danza contemporánea son los espirales. En los espirales encontr... El segundo tip es más, más, más genial. Mira, 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 como te lo muestro, mira. ¿Cómo los espirales pueden solucionarte también? Y pasa si haces ballet, que seguramente hiciste ballet y estás haciendo siempre la típica es empezar con ballet. La típica es empezar con ballet. Pero, por ejemplo, acompáñenme, camarógrafes. En una bella, ustedes podrán recorrer la belleza de estas medias. Pueden alucinar con Naruto. Esto es estilo. Yo ya les di una clase de cómo vestirse. Las medias, súper importante. Pero bueno, acá pueden ver que en una quinta empezada desde abajo... Está mal, porque todo esto se termina rompiendo dentro de un par de añitos. La idea para hacer una quinta o una primera es trabajar el espiral. Que se entiende en ballet mucho como la rotación. Trabajar el espiral desde acá. Sucu, 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 sucu. O hasta acá, por ejemplo. Ese espiral es el que te va a ayudar en la danza contemporánea. Este espiral... Mirá, mirá, mirá. Acercale de la cámara, mirá. Mirá, mirá, mirá. Empieza acá. Mirá, mirá cómo lleva todo esto. Está empezando acá, está empezando acá. Mirá cómo lleva esto. Sigue desde acá. Mirá cómo llega el hombro. Ay, lleva la cabeza. Ese espiral, esa cosa, es algo que se utiliza mucho en la danza contemporánea. Ese trabajo de espiral, de espiral en las piernas, de espiral, de espiral para girar. La cabeza que genera un espiral. La, 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 tu, lulú. Que deviene mucho de, del cómo, cómo nos formamos en los inicios. Cómo somos un, un pequeño espermatozoide con fisicalidad. Cómo esa cabeza te lleva a girar. Ese espiral, uff, te lleva a espirar, a espirar, a girar. Nada, el espiral. Tenerlo en cuenta que te lo van a nombrar 30.000 veces. Te estoy dando los dos tips que vos vas a decir. Ya lo sé. Ya lo vi en el video de Germán. Germán, ya, ya está clarísimo. Vamos, vamos, vamos a bailar. Le vas a tener que decir al profe. Tercer tips. Tercer tips. ¿Cuál era el tercer tips? Siguiente tips de danza contemporánea. En donde le enseñaremos la parte fundamental de las velocidades. Las velocidades. Que pasa mucho, más o menos a mitad de la clase, por ahí. Siempre empiezan como que a darle más fuerte, a pegar saltos y a todo eso. Según la clase que te estén dando, puede que aparezca, puede que no, en este tip. Pero en el caso en el que aparezca, vos lo vas a captar enseguida, enseguida, enseguida. ¿Por qué? Porque ya viste este tutorial. En esos casos que son más peligrosos, como los giros rápidos, como los saltos, lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta, y este es el tip que te lo voy a decir así para vos. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre, siempre vamos hacia abajo. Siempre, si venís rápido, vas hacia abajo para frenar. Si venís un salto, vas hacia abajo. Siempre pensate en el hacia abajo. Por eso la danza contemporánea trabajó mucho el piso. ¡Wow! El piso. Siempre ir hacia abajo. Abajo te va a ayudar. Porque desde el abajo vos podés ir arriba. Desde el abajo vos podés aterrizar. Desde el abajo. Ya lo dije, vas arriba. Desde el abajo podés girar, desde el entender que desde acá podés ir a otro lado, te va a hacer entender todo lo que te digan los profes en la clase de que vayas de danza contemporánea. Vivite. Suscribite a mi canal. Maracatumba. Ahora te tiro el cuarto hallazgo, que este es un bonus gratuito, gratuito para vos. El cuarto hallazgo. ¿Cuál era el cuarto hallazgo? ¿Por qué no tomo nota, Germán? El cuarto hallazgo que te voy a dar es para que te ayude, pero en plenitud. Todo lo que aprendas, sea en la clase, todo lo que vayas a aprender, tómate el tiempo. Ya te lo había dicho en el otro video de que tenés que hacerlo, repetirlo, 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 hasta el hartazgo para entenderlo. Pero en esas repeticiones que vas a hacer, el tip que te voy a dar te va a solucionar la historia. Hacelo. Hacelo lento. Trata de eso que estás aprendiendo, hacerlo completamente lento, pero lento y sin son, son, son. Obviamente hay cosas que vienen desde impulsos y es necesario hacerlo a cierta velocidad, pero trata de replicar ese impulso, de replicar ese ir al piso, desde entenderlo vos, vos, porque tu cuerpo es tu cuerpo, no es el mismo cuerpo del otro que el tuyo. Es distinto. Que memorices lenta, 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 lentamente. Tómate el tiempo para hacer eso muy, muy lentamente. Bien, este es un último puntito que te doy, que es más personal, más para vos. Tómate esto con una taza de café o un mate o lo que quieras tomar. Pero lo que te quiero decir es que te tomes el tiempo y más el tiempo, más que el tiempo, es como aceptar que esto que estás aprendiendo hoy, que te está haciendo nuevo, es porque es nuevo. Que si no sale de la manera en la que vos pensás cuando lo ves al maestro o a la maestra o le maestre pasando la secuencia y vos te ves a vos mismo y ves que no sale, no quiere decir que eso vaya a suceder en una constante. Todo eso va a pasar a tu manera. Eso es lo bueno de estas danzas, que es tu manera de interpretar eso que aprendiste. Entonces no te frustres porque lo que copias no sale de la misma manera, sino que aceptemos que esto lleva tiempo. No es touch y se abre la aplicación. No, no. Lleva un tiempo de proceso y que ese tiempo de proceso va a estar dado en base a la cantidad de tiempo que vos le dediques. Y es así. Es hacer, 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 hacer. Todas estas técnicas, ballet, danza contemporánea, jazz, todas las técnicas que sean físicas necesitan un entrenamiento. Necesitas vos descubrir nuevos músculos, nuevas cosas que no hacías antes y que ahora te encontrás haciéndolas. Nuevas formas de ingresar al piso, de salir del piso. Y a la vez, acordate que estás bailando, porque más allá de la técnica, del físico y eso, también viniste a bailar, a disfrutar, a pasarla bien. Entonces, jugá con eso. Jugá como aprender algo. Jugá que viniste a jugar. Y así que eso. Quedate con estos bellos tips que te estoy dando. Suscribite al canal. Si ves que estos tips le sirven a otra persona que se encuentra en esta situación, compártelo. Compártelo y juntémonos. Y gracias por llegar hasta acá. Suscribite a mi canal, compártelo. Te mando un beso. Nos vemos en la siguiente. Y déjame en comentarios si estuve mal. Todo lo dije. O si estuve bien. ¡Chau! ¡Chau!